Buenos días. Bienvenidos a semana 2. Esta semana ya vamos a entrar al siguiente pilar de aula invertido o aprendizaje invertido. Recordando que el primero era F, luego L, I y P. F es ambientes flexibles o flexible environment y el segundo es learning culture o la cultura de aprendizaje. Pueden fijar que ya cambié la página principal para poner más énfasis en contenido de ustedes. Quité el parte que todavía estamos abiertos. Habla sobre, pues no entren en pánico. Recuerden, pueden entregar en inglés o español. Aquí está la Liga Unidad 2. Síguenos en Twitter, involucrense en Twitter porque hay mucha conversación pasando ahí. Aquí al lado derecha son los posts recientes. Me di cuenta que hay tres que son iguales. A lo mejor tengo que revisar porque hay unos repetidos ahí. Voy a revisarlo. Algo que me gusta, aquí puse unos cinco posts aleatorios a posts de sus colegas para que puedan ver qué andan haciendo. Cada vez que carguen esa página va a ser cinco diferentes posts. Nada más para promover que van y ver posts de gente que no conocen. Ah, otra cosa aquí arriba. Hay un botón de search y de hecho hay un botón de search aquí en el menú. Pueden poner su nombre o nombre de un colega que quiere buscar los posts de ellos. Adelante para buscarlos y encontrar el contenido de sus colegas. Aquí hasta abajo pueden dar cuenta que hay un nube de etiquetas. La idea es que en su blog post puedan poner etiquetas como alumnos o exámenes o enseñanza o actividades o lo que quieran poner que es una palabra clave. Ponlo un hashtag o lo que es un gato o asterisk en inglés en frente para que pueda incluir a nuestro nube de etiquetas. Esos contenidos de ustedes. Obviamente hay unos con cinco categorías. Es el más famoso de etiqueta. Yo creo que tienen que poner etiquetas en sus posts. Las páginas de curso. Ahí está la liga. Los comentarios recientes en Twitter. Definitivamente los que no están en Twitter pueden revisar qué está pasando aquí en Twitter. Yo les invito a a meterse en Twitter y estar con nosotros como Guillermo aquí diciendo que hay cambios en la siguiente salida. Me gusta mucho que hay comentarios al dentro del curso. En cada unidad hay un espacio. Ahorita los voy a enseñar en unidad 2 donde pueden poner sus comentarios sobre el contenido o contestar lo que está poniendo otra gente aquí en los comentarios. Excelente. Ahí está involucrando Rocío, María Marín, entre otros, Ivonne y yo. Ya tenemos más que 10 comentarios. Eso solamente muestra los últimos. Les invito a ir a cada unidad para revisar los comentarios. Y ya. Básicamente es algo para comentar aquí. Cuando ponen comentarios, tengo una política de comentarios. Ahí está en inglés. No lo tengo traducido en español, creo. Voy a revisarlo. Y una política de privacidad del sitio. Lo que ponen de comentarios a ustedes es propiedad de ustedes. No puedo republicarlo sin su permiso. Pero también puedo quitarlo si yo digo que no es apto para mi página de web. Y también política de privacidad. Yo no soy dueño de sus datos ni sus posts. Por eso cuando das click a un post, va al blog de esta persona. No el mío. No soy dueño de contenido de ustedes. Eso es bien importante y algo clave de ese curso. Pueden dar cuenta también que todo estaba publicado bajo un Creative Commons license. Entonces todo que está en mi curso está bajo Creative Commons, pero no contenido de ustedes. Vamos a entrar a unidad 2. Si puedo dar click con el botón izquierda. En unidad 2 ya estamos en Learning Culture o Cultura de Aprendizaje. Yo sugiero unos dos recursos. Un blog post de George Kors, que es un excelente, muy activo, educador ahí en Alberta. Hablando de que si los alumnos deben ser con un reto en cursos que realmente no quieren llevar. En el TEC tenemos una cultura con muchos alumnos que con los cursos lo que llaman rellenos. A mí personalmente son muy importantes esos cursos. Y hablando con ex alumnos o ex tex, no me gusta la palabra ex a tex, pero bueno, son alumnos para siempre. Ellos dicen que esos cursos son importantes. Lo que es comunicación oral, escrito, lo que es ética, lo que es concepto de ser un ciudadano de su país y del mundo. Es muy importante. Entonces yo les invito a leer ese artículo y poner sus reacciones sobre el artículo de George Kors y también ese video que me gusta mucho de Logan LaPlante y su punto de vista, lo que es aprendizaje para él. Entonces les invito a ver eso. Y si tienen otra liga, o a lo mejor si yo encuentro una liga entre esta semana, lo voy a ligar aquí. Pero invitadísimos llegar aquí a comentarios, poner su nombre, su correo electrónico, pues pon su website para que cuando damos clic sobre su nombre, vamos a tu blog y su comentario, sugerencia de otro artículo, o su reacción para que todos entre nosotros podemos comunicar y hablar sobre esos conceptos aquí. O poner un comentario sobre el comentario de otro. Otra vez, la primera vez que entran a esa página para dejar un comentario, voy a tener que autorizarlo porque no, el sistema no te reconoce. Pero después de ese momento, puedes entrar cualquier momento y dejar un comentario porque ya estás preautorizado. Pero definitivamente brincan a los comentarios. Y creo que es todo para hoy. Otra vez, al lado derecha y hasta abajo, tenemos los mismos contenidos como la página principal. Quiero poner que la gente van y busquen contenido de otros. Invitadísimos ir a ver los contenidos de sus colegas y poner comentarios ahí en sus propios blogs. No es un curso de Ken Bauer enseñando todos. Es un curso de todos aprendiendo juntos. Invertida. Muy bien. Buenas semanas y nos vemos en línea. No. 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 No.